...laterales que no ha mandado Saúl Román. Y me parece que a Saúl le está faltando la primera opción de reacción. Lo atacan, se queda parado. Fíjate, calento que tiene todo para ganar esta noche si él quiere. Sí, ADO por más de 71 años en el sur sureste y Golfo de México. Presenta la tarjeta de Don Lama a la malamita. 10 puntos para Saúl Román, 9 puntos para Van S. Martí Rosian. Comienza la segunda mitad de la pelea. ¡Vamos! Y ahí está Saúl Román, sale con todo. Parece que le dieron la salida y ahí se lo quiere comer vivo. Se tragó varias combinaciones de un solo bocado. Van S. Martí Rosian. Esa es la consistencia, ese es el coraje. Eso es lo que necesitamos de Saúl Román esta noche aquí en el Staples. Va de nueva cuenta, pero no sé si le alcanza otra vez la condición física para tratar de poner la rúbrica a su actuación. Ahí soltando la mano derecha y cuidado con la combinación. Yo le quiero invitar a que después siga la magia de la final de la NBA entre Miami contra Dallas por Azteca, 7. La serie está buenísima, empatada 1. Mañana al terminar, Cinema Estelar, básquetbol de la NBA, también a través de Azteca. Aquí está la combinación, la mazón, adelante. Quedó claro en el principio de este round, Rodolfo, que cuando Román ataca a Van S. Martí Rosian no tiene con qué frenarlo. Pues si está bien entrenado, que siga atacando así, ¿por qué detenerse? Hay que soltar las combinaciones, ahí lo lleva, pero parece que se le va el aire a Saúl Román. Ya estamos a más de la mitad del camino, pero no hay nada que hacer que no se pueda hacer con Chevrolet Cheyenne a darle. Chevrolet Pick-up Durant trabajando duro, Marco Barrera. Muy bien por Saúl Román, es lo que se estaba esperando y no sé si se dio cuenta, pero le metió dos ganchitos abajo que se dolió este Van S. y fue cuando se echó para atrás y se echó a la brazo. Ahí viene el intercambio y la reacción de Van S. Martí Rosian tremenda derecha y se va la lona. Puso el guante en la lona, Saúl Román se quiso asir de las hojas, pero fue una combinación espeluznante y el corte también ahí aparece. En Saúl Román le queda más de un minuto todavía a este capítulo. Cuidado, se vació Saúl Román al inicio de este capítulo. El número 7 trata de jalar aire y ahí está Van S. Martí Rosian que también se lleva potente derecha. Todavía, todavía se puede, hay que defenderse. La mejor defensa es el ataque. Cuidado, no alcanza a abrazarse. Saúl Román que está al borde del knockout. Otra tremenda derecha. Se está abriendo de capa materialmente. El peleador mexicano le quedan 30 segundos a este episodio. El número 7 en verdadero peligro aquí, Saúl Román parece que está capeando el temporal. Últimos 20 segundos, Marco Barrera. Muy bien, tiene la experiencia para poder capotear, pero ahí lo vuelven a agarrar con mami izquierda y mano derecha. Se va para atrás. Cuidado, casi. Lo prende con la derecha nuevamente. Así le arranca en la cabeza y le pueden parar la pelea. Hay que abrazarse. Últimos segundos, pararon la pelea. No tenía caso seguir. Iván es Martí Rosian vino de atrás para sacar un knockout cuando Saúl Román tenía la oportunidad de haber hecho lo mismo en el primer capítulo. No traía, no traía gasolina. Nos queda perfectamente claro que se vació en ese primer ataque. Le queda a final de cuentas la oportunidad de sobrevivir en lo que podía hacer. Pero Vánez reacciona. La verdad, Julio, me parece que Saúl Román no quiso ganar porque no se preparó. La verdad es cierto, sinceramente. Es una irresponsabilidad. Por eso Julio se cambió, con todo respeto. Ay, caray, después terminan por levantar a Vánez Mastirrogan, se le zafa al que lo levanta y lo mandan al lado. Lo que digo, Carlitos, es que es una mala preparación, la verdad. Sí, se le fue el gas, caramba, y terminó. Porque tenía todo para ganar esta noche. Porque Vánez no demostró que es mejor que él esta noche. Simplemente demostró mejor condición. Porque Vánez también acaba cansado. Bueno, atención, señores. Vánez, brutalmente delicioso, presenta la marca de Marco. Lo tuvo en sus manos y lo dejó ir. Ahí vemos cómo a dos manos se va a Vánez. Está puro recto, fíjate que no le dejó ni un óper, ni un gacho. Puro recto a dos manos. Y bueno, ya se mete el referee como que se metió muy bien. Creo que la paró muy bien y ya se había cansado Saúl. Bueno, terminó por darle ahí golpes a Saúl. Y esto ha finalizado. La Cheyenne más poderosa presenta al ganador. Señores, escuchamos ya el anuncio oficial. Después de este resultado. Llevándose en cinturón plata del Consejo Mundial de Boxeo. Y después de declarar la detención a solo segundos de terminar el episodio. Ahí es entonces Vánez Mastiroshian como el ganador. Mastiroshian. Bueno, pues el armenio termina por levantar las manos. Ese cinturón plata, Super Welter, habla de que sería un candidato ideal para enfrentar al canelito. Bueno, se le está juntando la chamba, caramba, porque entre el perro Angulo, entre el propio Vánez Mastiroshian, Ryan Rhodes, todos ellos se le están juntando. Yo creo que el canelo tiene mucha afortunada de ganar estos dos peleadores. Sí, cómo no. La verdad.